¡Suscríbete al canal! 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 Vale, curioso lo del borde. Porque aquí no aparece. Sí, sí que aparece, pero en la oscuridad brilla. Ah, ya otro mate esto. Ya sean tres. Vale, ya estamos otra vez con el vapor. Yo creo que este es la caldera. Está recogiendo agua de ahí. Y aquí. Creo que la está convirtiendo en vapor. Y el vapor va... Aquí hay una especie de submarino que va por estos raíles. Y a lo mejor aquí es para subir. Sigue más allá. Hay que bajar el puerite. Y aquí hay que bajar el puerite. Y aquí hay que bajar el puerite. Y aquí hay que bajar el puerite. ¡Vamos! Ah, mira Mira, esto Esto es lo que hemos visto antes No sé, esto es un juego No sé, esto es un juego Vale Creo que estos son números Esto es un juego Al azar va saliendo un número Y depende del número que te salga Baja tu muñeco un número de veces Esto es uno Bajó una vez Ahora le toca a este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Esto es 8 Entonces esto de aquí es 8 ¿Por qué? No lo sé todavía Pero bueno, al menos sabemos que esto de aquí Este juego Nos va a dar números Y que este número Es este que está aquí Pero para qué nos sirve Ni idea Todavía no tengo ni idea Voy a hacer una foto aquí Para recordar Que aquí Puedo saber los números También puedo hacer esto También puedo hacer esto Quizá podría sacar los números ahora Ponerlos aquí A ver Voy a poner 0, 0 Ahí Con 6 Voy a ir viendo Ay se No, está bien Y voy a ir colocando los números Es Bueno Claro Llego al final No me vale Tengo que volver a empezar El juego 6 Ese número es un 6 Es este Es un 6 Un 2 Este de aquí Este de aquí Es un 4 Porque es Que no está en la lista Vale Este no me vale Un 1 Un 1 Es un 6 Un 3 Un 1 Un 2 Es un 3, pero ese ya lo puse, ¿verdad? Ah, puse 2, pero es un 3. Es un 3. Un 9, pero no está. No me sirve. Ah, no se lo comió. Bueno, esto puedo seguir más tarde. Cuando me haga falta, ya lo terminaré. Pero es así. Hay que hacer eso. Y luego seguramente, dependiendo de un código numérico, hay que colocar estos símbolos en los lugares que vimos antes. Captura. No tengo ni idea de lo que es esto. Nada, esto no sirve. Aquí no. Y si no está el submarino aquí, no me va a dejar bajar. Voy a volver a la máquina de antes. ¿Pone que esto? es este es un 1 supone que esto es un 1 vale pero por qué no lo sé o es al revés a lo mejor lo mejor es al revés a lo mejor a ver qué ha pasado algo que me faltaba ya tiene que ayer una roca encima hay que poner primero yo creo que a esto hay que alinearlo y este alineamiento te da este símbolo y de este símbolo sacas un número para usarlo en algún sitio y el otro otro es roto que esto 2 te da este número de aquí que no lo he descubierto todavía vale ahora faltaría ir por aquí a ver si encontramos otra máquina para alinear si ahí hay una y este no está este que está aquí es un 3 vale pero sigo diciendo que vale aunque consiga los tres números qué hago con esos tres 5 3 5 6 6 9 8 10 Ahí se puede bajar. No veo nada. ¡Sus! No. No desvela nada. Bueno, espera, voy a hacer una captura para recordar que esto está aquí, por arriba. Hay más caminos, un laberinto que no vea. Esto... Esto engancha con el otro camino, ¿verdad? Sí. Vale. Esto se divide por aquí, yo entré por ese camino y ahora voy por este que los dos van a dar al mismo sitio. Eh... Este es el mismo lago de antes, donde estaba el submarino. Sí. Sí. Yo... yo salí por allí. Salí por aquí. Tenemos lo mismo. Tenemos... Otro puente. Está elevado. El submarino no se para. Aquí nada. No. No. Esta La altura está bajada por... Por aquí. Otro. Pero este es diferente. Creo que a este le falta la rueda. Se la han quitado. Creo que me quedaba algún sitio por visitar, ¿verdad? Voy a subir ahí arriba, de alguna manera. Y esto es lo mismo que hemos visto antes. En la otra isla había uno igual. ¿Y esto? Voy a subir ahí arriba. Esta es la máquina que ya estuvimos aquí. Vale, es que todos estos juegos, los de Miss y los de Riven, son complicadísimos. ¿Esto es un hacha gigante? ¿O una palanca gigante? No. 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 ¡Suscríbete! 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 No sé qué me falta. ¡Suscríbete! 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 Tiene que ser un hacha porque esto parecía una lanza o una espada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que aquí también hay que activar el vapor, pero eso es en el lago. ¡Suscríbete! 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 De aquí tampoco baja. Vale, este puente solo se puede bajar desde el otro lado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Todos forman algún dibujo, pero otra vez es lo mismo, es la solución a algún puzzle que no sé dónde está. ¿Por dónde? Por aquí no. La verdad es que si lo pongo... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Vale, pero no cabe entero. Faltaría la máquina que está dentro de la cueva. ¿Dónde estaba la máquina? ¡Ah, amigo! Cada máquina tiene algo. ¿Algún dibujo? Vale, pero yo diría que desde aquí no se puede. Está desde arriba. Las flores de arriba. Y la otra... ¿Dónde está el árbol? Quizá las flores del árbol forman otro dibujo. Sí, es lo único que se ilumina. No sé que haya algo por aquí. Lo único que se ilumina son las flores del árbol. Pero no veo que forme ningún dibujo. Ni tampoco se ilumina el cristal. Frédéricos. Fuera. Paola. vale, pero me pasa lo mismo lo mismo que siempre se supone que esas son las respuestas a algún puzzle no, aquí no no, aquí no pero no sé a qué puzzle pero yo creo que esto se ilumina por el sol por la luz esto es por la luz ¿qué dibujo es este? este camino no lo había visto vale, ahora voy ahí bueno, ahora voy por ahí quiero mirar si hay algún otro lugar que se ilumine vale, aquí ya estuve si si, ya lo miré lo miré y por aquí también lo miré y no había nada esa estrella esta estrella está en el lago vale, parece que hay un gigante que está dando de comer a animales acuáticos o algún tipo de peces o lo que sea está dando de comer personas parece que le han clavado ¿no? le han clavado la lanza puede ser es que ya hemos visto una especie de hacha gigante también en algún sitio había no acuerdo dónde una especie de lanza clavada que le han clavado ¿Qué es esta lanza? Con la lanza que vemos en el dibujo Ah, es una espada Es una espada A lo mejor tiene que ver con eso Bueno, voy a volver A ver No, por aquí no hay O sí Sí Carro Esto será para llamarlo Por si está en el otro lado ¿Cómo me subo? Ah, así Ah, no se sube No, no entra dentro Es de aquí Y esto será Eso es No, no entra dentro No, no entra dentro El puente Es el puente que rompí yo antes Estamos en la isla Creo que sí Donde llevaba el puente que yo rompí antes Con el vapor Lo mismo es para llamar al carro Si está en el otro lado Se supone que así puedo volver ¿No? Entonces me subiría Si puedo volver Llevaban... Ah, en el carro Lo que hacían era traer Madera Y la convertían en astillas A ver ¿Qué es esto? Estamos mandando el vapor Sí Mandas el vapor por una de las tuberías Ahora mismo va para allá Y este va hacia... Hacia la máquina Vale, vamos a probar primero la máquina Vale, vamos a probar primero la máquina A lo mejor es que no hay vapor, eh No sirve de nada esto Hay que activar primero el vapor Pero ahora se supone que está llegando aquí Si hubiera vapor Se vuelve a llenar Ya está Son esas dos posiciones las que hay Vale, ahora que está vacío No podré entrar ¿O no? No Ah, aquí hay una palanca Bueno No ¿Qué hace esta palanca? Yo creo que por ahora no hace nada Creo que no hay vapor Ese es el problema Ese es el problema Vale, por ahí Bueno, ay No hay No, no, no. Ah, yo creo que el cristal este solo sirve en la otra isla. Cerrado. Y no me deja hacer nada. Hay fuego. Vale, yo creo que el que genera el vapor es este sitio. Vale, ¿será eso? A ver. No, no apaga la llama. La llama sigue encendida. A lo mejor por eso no puedo entrar. Ah, ah, eso no lo había visto. Eso no lo había visto. Ahora está apagado. ¿Ahora puedo entrar? Vale, pero no puedo bajar. No lo había visto. Sí, pero... ¡Gracias! Ah, y aquí hay otra No sé cómo bajar Tampoco está tan alto Salta y ya está, hombre Vale, voy a intentar hacer que funcione el vapor Así Tenemos algo hirviendo, ¿no? Y con esto Mira, esto va aquí ¡Ajá! Espera, ¿verdad? Ahora sí Ahora está a la misma altura, ¿verdad? Ahora sí Pero sigue habiendo agua Ahora sí Vale, a ver dónde me lleva esto Esa rejilla ya la había visto Esto me lleva a... No sé lo que se hizo Bueno, vamos a ver ¿Dónde está la escalera que estaba atascada? Ah, allí ¿O era esta? No, es esta, ahora está abierta Ahora ya puedo Puedo tener activado El fuego Y subir por aquí Antes de nada Puedo tener activado Pero el agua no está hirviendo El fuego está encendido Hay agua No sé si lo estoy haciendo bien Porque esta tubería Vale Esta tubería gorda de abajo Recoge el agua La sube hasta aquí La baja por esta tubería Que está aquí A ver La sube La sube La sube No veo que esté hirviendo. Ahora no se lo hacía. Así es como se vacía, ¿no? No, ya no se vacía, ¿por qué? Será porque a lo mejor ya he hecho lo que tenía que hacer y... Ya no se puede vaciar. ¿Por qué? No, ya no se vacía. No se vacía. No se vacía. No se vacía. Sí, sí, vale. Yo pensaba, es al revés, es al revés, yo pensaba, el vapor alimentaría esto, pero es al revés, o sea, si está apuntando hacia aquí, ahora funciona la máquina, ¿no? Ahora sí. Vale. Vale, pues no sé, voy a dejarlo... Voy a dejarlo así. Y esto de aquí... Voy a apuntar hacia allá. Parece que alimenta esa parte. ¡Vamos! 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 Esto es una bomba de agua, ¿no? Está absorbiendo agua. Y llevándola por allí. ¡Vamos! 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 No sé por qué hay que hacer eso. Vale, llegamos hasta aquí. Un ascensor, supongo. Un ascensor, supongo. Y ahora... Voy así, voy al revés. Sí, eso no lo quiero. Ah, esa palanca de atrás. Vale. La puerta. Está cerrado. Y estamos en el otro lado. Bien. Se ha escapado. Ahí va la bola. Ahí va la bola. ¿Dónde estás? La va a romper. Igual que vimos que están rotas las de abajo. Vale. Esto que va aquí. No sé qué hay que hacer. Hay que poner la aguja en el verde. Aquí hay un botón. Demasiado fuerte. Bueno. Demasiado. Ahí. Uy. Uno más. Ahí. Ahora sí, ¿no? Pues no ¿Y ahora qué? Canica de fuego, canica de energía Compensaciones de las fuerzas de choque Y estos son los números Sé que los números que están allí son importantes Y no los... no los mire todos Pero bueno, hasta que no me entere de lo que hay que hacer El aspecto contradictorio de las canicas de fuego Que una fuerza de choque mayor no siempre entrega una mayor respuesta Jamás dejará de asombrarme Valor óptimo de las fuerzas de choque para la máxima salida de energía Y está tachado ¡Ahí! ¡Ahí está tachado! 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 La semana pasada uno de mis acólitos atrapó a un rebelde que estaba humeando alrededor del tótem del cementerio en la selva Conforme a la ineptitud general de mis hombres, al canalla se le permitió escapar Pero al menos el idiota tuvo la claridad mental de traerme el objeto en cuestión Es un ocular primitivo, ah, es el cristal que tengo yo En el cual se colocó uno de los números de los isleños Sin embargo, teniendo en cuenta que su maldito sistema numeral te obliga a saber en qué sentido se rotó un símbolo para poder leerlo No hay forma de entenderlo Seguramente subestimé la inteligencia... ...moyetti Al sospechar que podría tener un significado más importante Pero mañana enviaré a un inspector para que examine los demás tótems... ...sólo para estar seguro Ay, mira Esto lo hemos visto No lo puedo girar Este es el que robaron de allí Claro, este es el que robaron No me lo puedo llevar Vale, a lo mejor este ya está alineado No me hace falta llevármelo y alinearlo allí No lo sé Esto no creo que sirva para nada A ver... Esto estaría hecho Todo esto también Hasta aquí No me hace falta necesito los números vale voy a tener que volver a la isla a hacer lo de los números voy a tener que volver a la isla y esto me lleva hasta allí y esta isla es nueva y esto me lleva a la isla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.